Música Bienvenidos a mi canal Cocinando con Tina El día de hoy les voy a enseñar como preparar una hermosa gelatina para niños de Minions Y por aquí tenemos los ingredientes que vamos a estar necesitando Que sería un molde para la gelatina como este Este molde tiene una capacidad de 11 tazas Aceite en spray Charolas Por aquí yo tengo gelatinas Dos de rompope Es para preparar con leche Y dos de mora silvestre Que es para preparar con agua Para estos dos sobrecitos yo voy a estar utilizando Tres sobres de grenetina También por este lado tengo colorantes comestibles Vamos a comenzar con la preparación de esta gelatina Para los sobrecitos de gelatina de rompope Vamos a estar utilizando tres tazas de leche para cada sobre Los sobrecitos de gelatina de agua de mora silvestre Vamos a estar utilizando Lo de nueve tazas de agua Usualmente cada sobrecito es de cuatro tazas Pero como yo no tengo otro sobrecito extra y quiero que me alcance Pues yo voy a utilizar nueve tazas de agua para los dos sobres Por esa razón estoy utilizando tres sobrecitos de grenetina Estos sobrecitos son de 0.25 onzas Que equivale a una cucharada sopera Cada sobrecito Si ustedes no tienen sobre y lo tienen en cantidades grandes Es lo de una cucharada sopera Lo de cada sobrecito Así que vamos a comenzar a preparar esta gelatina Vamos a comenzar engrasando estas charolas Y las vamos a poner al congelador por 15 minutos Aquí tengo lo de media taza de agua Vamos a diluir los tres sobrecitos de grenetina Es grenetina sin sabor En la media taza de agua fría Si ustedes los ponen en agua tibia o agua caliente Se les va a hacer bolas la grenetina Siempre tiene que ser agua fría Ya que la tenemos bien diluida Vamos a dejar que se hidrate a que se ponga dura Aquí ya tengo la agua bien caliente Para los dos sobrecitos de mora silvestre Yo la voy a preparar Mitad de agua bien caliente Y mitad de agua fría ¿Para qué? Para que la gelatina pronto me cuaje Pero recuerden Van a ser nueve tazas de agua Para estos dos sobrecitos Vamos a batir muy bien Hasta que quede bien diluido El secreto para que su gelatina les quede muy bien Es diluir muy bien la gelatina Ya la gelatina está bien diluida Todavía no le agrego la agua fría Pero por aquí ya tengo la grenetina Que ya está bien hidratada Ya está dura Vamos a ponerla al microondas Por algunos segundos Para que quede líquida Y se la vamos a agregar a la gelatina Bueno pues ya tengo aquí la grenetina ya líquida Con 10 segundos estuvo en el microondas Vamos a ponérsela aquí a la gelatina Y vamos a agregar el resto del agua fría Ya la gelatina ya está lista Yo aquí le agregué un poquito de azúcar Porque le estamos agregando un poquito más de agua Y no quiero que quede desabrida Pero ustedes le pueden agregar azúcar Si lo gustan o dejarla así También le voy a agregar un poquito de colorante Para comida Porque también quiero que tenga el color un poquito más fuerte Ahora sí vamos a pasar a ponerla en las charolas Para cuajarla Si ustedes tienen charolas iguales que estas Pues yo voy a poner 4 tazas de gelatina En cada charola Ya que la tenemos Ahora sí vamos a pasarla al refrigerador A que cuaje completamente por 4 horas Hasta que esté bien firme Ya cuando la gelatina de mora silvestre esté cuajada Vamos a engrasar muy bien este molde Lo vamos a llevar al congelador por 15 minutos Por aquí tengo ya la leche bien caliente Para la gelatina de rompofe Estos dos sobrecitos Los vamos a preparar en 6 tazas de leche 3 tazas bien caliente Y 3 de leche fría Ya está la gelatina de rompofe lista Ahora le voy a agregar unas gotitas de colorante amarillo Porque quiero que tenga un colorcito más amarillo Si ustedes no les gusta de rompofe También la pueden preparar de vainilla Ya las gelatinas Pues ya cuajaron Ya están los cubitos bien firmes Así que yo ya las partí en cuadritos A mí me salieron 3 charolas Para esa cantidad que yo hice de tazas de agua Así que pues Las partí en cubitos Ya están listas Ahora Vamos a sacar nuestro molde del congelador Y vamos a empezar a agregar los cubitos Aquí en el molde Con nuestras manos muy bien lavaditas O si tienen algunos guantes Y no lo quieren hacer con las manos Vamos a ir poniendo los cubitos Ya que tenemos una buena cantidad de cubos Que es casi lo de medio molde Le vamos a agregar La gelatina de rompofe O si es de vainilla De la que ustedes gusten Yo la coloreé con color comestible Ya está bien amarillita Tiene que quedar un tono amarillo Como el color de los niños Que esté fuerte el amarillo Vamos a agregarle un poco No demasiado Porque yo lo que quiero Es que resalten los cubitos azules Ya que la tenemos de esta forma La vamos a pasar al refrigerador A que semi cuaje No tiene que cuajar completamente Solamente que quede aguadita Semi cuajada Ya se me cuajó la gelatina Ahora vamos a agregarle Un poquito más de gelatina De rompofe Y vamos a apachurrar Para que queden Los cubos bien notables En la gelatina Para que se noten Apachurramos Y le vamos a agregar Un poquito más de gelatina Y pasamos al refrigerador A que se me cuaje nuevamente Para agregar la última capa La gelatina ya se me cuajó Así que vamos a agregarle La última capa De gelatina Y de cubos Y la gelatina Sobrante No la vayan a desperdiciar Va a ser para la decoración Ahora sí Pasamos al refrigerador A que cuaje completamente Por cuatro horas O toda una noche Y mientras tanto Esta gelatina sobrante La vamos a poner En una charola Como esta La vamos a poner A que cuaje completamente Para hacer unos cubitos Para decorar la gelatina Ya cuando esté lista Ya la gelatina Ya está bien cuajada Ahora sí Con las manos bien limpias Vamos a ir despegando Las orillas Para que sea más fácil Desmoldarla Vamos a tomar una base La vamos a humedecer Por si nos queda un poquito chueca La podamos mover fácilmente Ya que tiene agua Así que la volteamos Rápidamente La ponemos en el centro Y vamos a ver Qué tal nos quedó Esta hermosa gelatina Miren nada más Qué belleza De gelatina Nos quedó Quedó hermosísima Ya nada más Nos queda decorarla La decoración Eso va a ser Al gusto De cada quien Yo aquí les voy a dar Una opción Y este es el resultado Final De la gelatina De Minions Ya sea para una fiesta O para negocio Para lo que ustedes gusten Así es como nos queda Ya con la decoración Yo la decoración La compré En la tienda Walmart Ahí hay todos los monitos De los Minions La gelatina Que le puse alrededor Fue lo que me sobró De la gelatina Solamente corté Como florecitas Con un cortador Como este Con una figurita Como esta Corté las florecitas Amarillas Y la gelatina Es la que nos sobró De cubos Y aquí en medio También le rellené Con la gelatina Sobrante Y bueno Espero que preparen Esta gelatina De verdad Que queda hermosa Para sus niños Para su fiesta De cumpleaños Para lo que ustedes gusten Si les gustó este video No olviden regalarme un like Compartirlo Y suscribirse a mi canal Nos vemos Hasta el próximo video Con una receta nueva ¡Gracias!